Desde tempranas horas de este 29 de agosto, el tráfico de la carretera a Los Chorros, en el sentido que dirige hacia el occidente del país, se ha mantenido totalmente detenido debido a las labores de remoción de árboles que realiza el fovial. El fuerte congestionamiento ha obligado a usuarios del transporte colectivo a caminar en busca de rutas alternas para llegar a sus destinos, mientras que los conductores de vehículos particulares de transporte y de carga se mantienen varados a la espera de poder transitar. Los trabajos en la zona se mantendrán este 29 y 30 de agosto en los horarios de 7 de la mañana a 3 de la tarde, manteniendo restringidos los carriles en sentido a occidente y habilitando el carril reversible para agilizar el tráfico. La remoción de los árboles ocurre luego de que la tarde de lunes un derrumbe de piedras y tierra bloqueara el paso por el carril, afectando también la parte frontal de un vehículo particular que se transitaba por la zona. Sus tres ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial. Con imágenes e información de Wendy Urbina, este es un reporte para la Prensa Gráfica.